Hola, soy Dana y siempre que mi equipo preferido va a jugar me hago una trenza como esta y me pongo un moño como este, porque siempre vamos a ganar. Mi abuelo es darme tres veces de guiar los dientes, vamos a ganar, yo no tengo abuelos y tampoco sé que es una cábala, yo no tengo cábalas, bueno creo que si una, pero no la debo decir porque pierde poder. Siempre que me pongo este uniforme completo mi equipo gana. Recuperación del balón, alta viene el flaco Rincón, la toma mide el disparo, primera instancia, segunda que me pasó. Latinoamérica juega al mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!